Meghan y Harry se abren acerca de los días en casa con su pequeño Archie en una nueva entrevista con el diario The Evening Standard con motivo de la celebración del mes de la historia negra en Reino Unido. Nos está yendo muy bien. ¿Cómo están ustedes? Tenemos mucha suerte con nuestro pequeño. Está muy ocupado, está por todos lados. Es simplemente increíble. Nos mantiene alerta. Somos realmente muy afortunados. Los duques de Sussex están imparables. Su agenda en esta nueva etapa, lejos de la casa real inglesa, cada día se ve más ocupada. Sin embargo, las causas que apoyan siguen siendo las mismas, solo que ahora las abarcan desde otro ángulo. En esta última ocasión, ambos se sentaron en un sofá blanco ubicado junto a una pared color crema. Parece que las tonalidades neutras son las favoritas de la pareja y en ellas se pueden apreciar tres lienzos con ilustraciones de nidos de pájaros hechas a mano por el estudio de fotografía. California Barloga Studios, inspiradas en impresiones de Nesstudies y que están valoradas en unos 360 euros cada una. Todo ha sido a través de videos. Todo ha estado en una habitación en algún lugar. Así que en realidad no importa en qué parte del mundo hemos estado, nos hemos mantenido en contacto y hemos apoyado a las organizaciones tanto como sea humanamente posible. A la charla de la pareja se unió uno de los miembros de la familia, Kai, su perrito Beagle, que de manera divertida se acomodó en el sofá entre ellos y los acompañó durante la entrevista donde abordaron, entre otras cosas, los problemas que enfrentan la raza negra y otras minorías étnicas. Para mí es conciencia y es educación y es enseñanza. Ya sabes, he tenido una especie de despertar porque no estaba al tanto de muchos de los problemas dentro del Reino Unido, pero también a nivel mundial. Y no se trata de señalar con el dedo, no se trata de culpar a nadie, sino de aprovechar esta oportunidad este mes, como dije para presentarles a otros británicos de los que tal vez no conozcan o de los que tal vez no hayan escuchado. Creo que el poder de la comunidad proviene de eso y es absolutamente enorme, especialmente para los jóvenes de la raza negra. La pareja habló sobre su proyecto de la próxima generación de Trailblazers que se lanzó para coincidir con el mes de la historia negra de Gran Bretaña que celebra la contribución de la raza negra a la nación. Meghan Markle lucía excepcional con look muy otoñal en tonos marrón que le resultan muy favorecedor, una camisa cutout del diseñador Victor Glemaud nacido en Haití y criado en Nueva York y unos pantalones en cuero vegano de la boutique canadiense Aritzia que además tiene varios colores. Más abiertos en sus conversaciones, el príncipe y su esposa pidieron el fin del racismo estructural y aseguran que Gran Bretaña sería un mejor lugar si los blancos entendieran más sobre las personas con un color de piel diferente. Y es que los duques no solo se han mostrado más abiertos en sus charlas, sino también mostrando el interior de su nuevo hogar en Santa Barbara. Hace tan solo una semana en la aparición sorpresa de Meghan en el programa America's Got Talent, nos mostró una habitación dominada por un sofá y cojines blancos, velas de la misma marca que utilizó en su boda con Harry, un jarrón de rayas verdes y blanco con hortensias verdes, así como varios libros, entre ellos los que se encontraba uno de Annie Leibovitz, encargada de retratar a la reina Isabel II en varias ocasiones. Quédate con Hola TV.